Un privilegio estar aquí el día de hoy con este ambiente fantástico. Habrá muchísimas emociones en el partido, por lo menos así lo espero. Konami presenta Pro Evolution Soccer 2012, prometiendo muchas mejoras por la búsqueda de retomar la fama y popularidad que ha perdido con el paso de los años. Otra vez se tienen los derechos de la Liga de Campeones de Europa, la Liga de Europa y la Copa Santander Libertadores. Lamentablemente seguimos sin poder utilizar a los equipos americanos en partidos amistosos, lo que demerita la experiencia. El juego mantiene el estilo clásico de simulador que le dio tantas glorias. La física del balón ha sido mejorada. Ya no sentirás que tienes amarrado el balón al pie. La inteligencia de la defensa también fue pulida, aunque no así en los porteros. Tienen errores que sobrepasan los niveles de la lógica. Una de las grandes novedades es la posibilidad de manipular a dos jugadores al mismo tiempo. Quizá difícil de dominar, pero que permite generar grandes jugadas. Asimismo, en las acciones a balón parado podemos controlar al jugador que recibirá el balón. Una excelente opción para hacer jugadas prefabricadas. Los modos de juego presentan algunas novedades. Contamos con los modos clásicos y algunos nuevos que incrementan nuestras opciones de juego. El servicio en línea soporta hasta 8 jugadores en un enfrentamiento, lo que hace encuentros muy divertidos. El apartado técnico muestra la mayoría de los problemas. Vemos buen diseño y recreación de movimientos de los jugadores más famosos. Un buen juego de luces y sombras en los juegos nocturnos y buenas animaciones del público. Sin embargo, la mejora gráfica es mínima, lo que podrá decepcionar a muchos fanáticos. Escuchamos canciones que pasan desapercibidas y los mismos efectos de sonido de las entregas pasadas. Otra vez, los narradores son Cristian Martinoli y Luis García, que presentan nuevas frases y un buen trabajo. Pro Evolution Soccer 2012 es un título que disfrutarán los seguidores de la saga. La mejor versión en la generación actual. Y a pesar de las muchas fallas que siguen sin corregirse, compite de buena manera por el liderato general de la temporada. Calificación final, 84.